Hola, buenos días. En este vídeo os quiero explicar de la franquicia Italy Coffee Tea Store lo que es el inbound marketing o la fórmula de trabajo para captar nuevos clientes de las franquicias. Es un sistema infalible y exclusivo dedicado a la captación de clientes. Como sabéis las tiendas de Italy Coffee Tea Store se dedican a vender cápsulas, 200 tipos de bebidas diferentes con todas las cápsulas que hay en el mercado. Las compatibles de Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza, Monodosis, Pialeti, Amodomio, Emio todas las que hay en el mercado. En este momento hay millones de máquinas instaladas en las casas el 75% de las casas ya tienen máquina de cápsulas, el 75% de las oficinas pequeñas también y está empezando a entrar fuertemente también en la hostelería. La previsión es que en 5 años todo funcione o con monodosis o con cápsulas. Nosotros somos los únicos que tenemos todas las cápsulas del mercado fabricadas por un solo fabricante de Italia y todo lo que son tisanas, tés y chocolates de otra multinacional también de Italia. En Italia fue donde nació como todos sabemos el Espresso hace más de 100 años, en 20 segundos se podía hacer un café, posteriormente con la cápsula esto lo hemos podido trasladar a los hogares y a las oficinas, pero ahora también tenemos con las cápsulas el poder hacer en 20 segundos tés, tisanas, chocolates, en bebida caliente tal como será de la máquina o en bebida fría con una pequeña máquina de hielo de cubitos pequeños que instalamos debajo de la máquina de cápsulas. La tienda que tiene un sistema donde tiene todo el producto, donde se hace el takeaway y la gente puede consumir el producto y llevárselo para beberlo o comprar cápsulas, pero las zonas de exclusiva que se dan son muy amplias de 60 a 80 mil habitantes y lo que se hace es trabajar esa zona a través del Inbound Marketing. El Inbound Marketing quiere decir que visitamos tanto a particulares como a centros de trabajo, oficinas, despachos, comercios, puntos de hostelería, todo a través de unos equipos de venta directa al igual que hacen otras multinacionales como puede ser Abon, Herbalife, Thermomix, etcétera, muchas compañías ya lo están haciendo con personas que trabajan a comisión a tres niveles y que pueden ganar una gran cantidad de dinero si se dedican a ello. Y crear su propio equipo comercial, como veis aquí, lo apunta en el dosio de venta directa, Italico Fiti Store cree su equipo comercial, que es de lo que se trataría en este caso. Este equipo comercial comercial que está en la calle hace reuniones a nivel de particulares con amigas o hace reuniones en bares a través de hombres, en este caso, que hacen la reunión y que ofrecen a otros que también sean vendedores y que adquieran el producto. Con esto conseguimos una red importante comercial. También para la captación, cuando hacemos visitas a oficinas y ya tienen otra marca de producto, puede ser Nespresso, Dolce Gusto o cualquier otra, hacemos una oferta que con 100 cápsulas de café o de otro producto, les regalamos 30 cápsulas variadas. Estamos vendiendo un café superior a un precio inferior a Nespresso o a otras marcas y además regalamos 30 cápsulas variadas. Esto es para que salten a nuestro negocio y empiecen a trabajar a probar nuestro producto. Una vez toman 100 cápsulas nuestras es muy difícil que cambien porque realmente el producto es de una calidad extraordinaria. La segunda fórmula que utilizamos es donde vamos a un sitio que no tienen máquina, regalamos la máquina por la compra solo de 4 cajas de producto. Es decir, colocar clientes nuevos es muy sencillo. Y una vez los clientes ya son clientes, entran dentro de un CRM, de un Customer Relations Management informático que trabaja en la nube, donde tenemos el control de toda la clientela y tenemos sus aniversarios, de familia, fechas importantes para enviar automáticamente emails o whatsapps avisando 10 días antes de que esa persona va a tener un cumpleaños de su mujer o de su hijo o de quien sea para regalarle un regalo sugerido por nosotros. También el cliente que ya es cliente siempre tiene un 10% de cápsulas gratis comprando 100 cápsulas. Es decir, cada mes nos vienen a comprar o nos piden el producto, sea vía online o sea visitándolos y le servimos el producto al cliente y siempre le regalamos 10 cápsulas variadas de algo que no han probado nunca. Con esto ¿qué hacemos? Crear un centro de bebidas en la casa, en la oficina, en el comercio, en una gestoría, en un centro de estética, en una peluquería o en un restaurante o en un bar con una carta extensa de productos porque van probando productos que van descubriendo. Al haber tantos pues lo que hacemos es dar a probar para hacer compra. Con esto ¿qué os estamos diciendo? Que el negocio es altamente rentable, no tiene nada que ver con la venta de cápsulas en supermercados, porque estamos hablando de 200 tipos de bebidas y somos los únicos en el mercado. Pensad que en Italia hay 3.000 tiendas dedicadas con mucho beneficio. La facturación del tema de cápsulas está disparando y durante la pandemia ha aumentado un 35% la venta de cápsulas. Por lo tanto el negocio es ahora y lo que os diría es que os informéis. Tenemos allí un showroom, podéis probar, podemos hablar vía online como creáis oportuno, pero aprovechar esta gran oportunidad de coger vuestra zona exclusiva. También la primera franquicia que abre en cada provincia se ahorra el Canon y el Royalty que en el plazo del contrato equivale a 40.000 euros. Con lo cual yo os diría que es importante ser el primero para poder tener además este auro. Nuestro teléfono es el 673-366528, como sabéis estamos en España y esta franquicia es utilizable en cualquier parte del mundo. Muchas gracias y quedamos a vuestra disposición.